Es una alegría enorme porque se recupera una tradición, ya son muchos años que venimos haciendo el carnaval en San Isidro, en Martínez, en Bulogne. Cada murga es una entidad cultural en un barrio donde los chicos aprenden a cuidar de los instrumentos, a hacer los parches para los instrumentos de percusión, para los bombos, para cuidar y para poder armar la ropa. Me encanta, el año pasado vine, este año también, y me gusta la gente, la murga, todo. Fantástico, nos merecíamos esto los sanisidenses, y mucho más todavía. Vale la pena vivir aquí, vale la pena disfrutar todo esto, es una verdadera fiesta. Muy divertido, muy buen entretenimiento para los chicos, la están pasando súper, me parece muy bueno. Está buenísimo lo que está haciendo San Isidro con los carnavales, y bueno, ya creo que es el tercer año consecutivo que estamos viniendo, ya habíamos venido antes, pero bueno, en estos consecutivos, y bueno, súper contentos de estar acá. Marí Marí le gusta venir acá, a nosotros nos gusta que ellos vengan, y ellos son un centro cultural de todos los argentinos, así que lo disfrutamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!